¿Te cuesta ser productivo en tu día a día? ¿Necesitas más tiempo para terminar tus tareas? ¿Pasas muchas horas trabajando pero no avanzas al ritmo que te gustaría? ¿Y sientes que no estás aprovechando bien el tiempo? Entonces lo que explico en este vídeo te interesa, pues te va a ayudar a ser mucho más productivo con el tiempo que tienes. Mucha gente justifica la falta de resultados con que no tienen tiempo. Tienen unos proyectos pero no progresan porque las horas del día pasan volando o porque tienen el tiempo demasiado ocupado con otras tareas y no les da tiempo trabajar en ese proyecto. Pero eso no es cierto, no es más que una excusa que nos ponemos nosotros como justificación de no estar cumpliendo, ¿vale? De no cumplir esos objetivos y no dedicar el tiempo que tenemos, que todos tenemos, de no dedicar ese tiempo a aquellos proyectos que son verdaderamente importantes para nosotros. Por lo tanto, todo el mundo tiene tiempo. Lo que hemos de hacer es un uso productivo del tiempo que tenemos. Por ello, en este vídeo voy a compartir tres hacks de productividad para aprovechar mejor el tiempo que tienes. Bien, el primero. Alarga el día, acorta la noche. ¿Cuándo eres más productivo? ¿Por la mañana o por la noche? Lo más probable es que sea por la mañana. Fíjate en qué momentos estás más fresco mentalmente y eres capaz de producir más y mejor trabajo, ¿vale? Y en qué momento consigues terminar más tareas y eres capaz de trabajar en tareas complejas. Si la respuesta es por la mañana, entonces debes marcarte como una prioridad acortar las noches y alargar las mañanas. Es decir, alargar las horas en las que vas a ser productivo durante el día. La mayoría de gente esto lo hace al revés. Es decir, ellos son más productivos por la mañana, sin embargo, alargan la noche con tareas que no son productivas y que son simples distracciones como pueda ser ver la televisión, jugar a videojuegos, utilizar redes sociales, ver vídeos en YouTube. Están alargando la noche de forma innecesaria, ¿vale? Comiéndose unas valiosas horas de sueño y que les permitiría despertarse antes y poder ser productivos. ¿Vale? Se están comiendo unas valiosas horas y a su vez están empeorando la calidad del sueño. Por lo tanto, al día siguiente, en vez de despertarse pronto y estar frescos mental y físicamente para poder ser productivos, se despiertan tarde y están agotados física y mentalmente y por lo tanto su productividad es muy baja. ¿Quieres aprovechar más el tiempo y ser más productivo? Entonces, vete pronto a dormir y despiértate pronto. Alarga las mañanas y así podrás ampliar tus horas de máxima productividad para que esas horas de trabajo te permitan producir más y mejor. El segundo hack. Resultados, resultados y resultados. En cuanto a la productividad en el trabajo se refiere, hay dos tipos de personas. Los que centran su atención a la cantidad de horas que pasan trabajando y los que centran su atención a los resultados que consiguen con su trabajo. Adivina quién es más productivo. Para ser más productivo es primordial que cambies tu foco de atención del tiempo que pasas trabajando a los resultados que consigues con tu trabajo. Es decir, debes dirigir tu trabajo no a pasar tiempo trabajando, sino a conseguir resultados. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cada día antes de ponerte a trabajar debes tener por escrito aquellos objetivos concretos que debes cumplir a lo largo del día. Es decir, aquellos resultados que debes conseguir con tu trabajo. No importa las horas que pases trabajando. Lo único que importa es que consigas esos objetivos que te has marcado. Debes desarrollar esa mentalidad y enfocarla a conseguir resultados, a cumplir objetivos y no simplemente a pasar horas trabajando. Pues es así como serás cada vez más productivo con tu tiempo. Porque dirás, yo tengo este tiempo disponible y durante este tiempo tengo que conseguir este objetivo que me he marcado. Trabajar por trabajar no sirve de nada si no avanzas. Por lo tanto, debes dirigir tu trabajo no a trabajar o a pasar horas en una tarea, sino a cumplir objetivos. Un día en el que no avanzas en la consecución de tus objetivos, por más horas que hayas estado trabajando, es un día perdido. Y así es como lo debes ver. Debes acostumbrarte a marcarte objetivos todos los días y a cumplirlos. Pues es así como aprovecharás mejor el tiempo y conseguirás resultados. Y el tercer hack. Eleva tu listón de exigencia productiva. Sea cual sea tu nivel de productividad actual, es muy probable que esté muy por debajo de tu potencial real. Es normal. Todos estamos por debajo de nuestra capacidad real de trabajo, de productividad y de resultados. Es nuestra obligación intentar acercarnos lo más posible a ese potencial que todos tenemos. Y para ello es necesario que subamos nuestro listón de exigencia productiva. Es decir, exígete ser más productivo con tu tiempo, pues tú y yo sabemos que puedes hacer más de lo que ahora haces. Y como lo sé, porque todos podemos hacer más con el tiempo que tenemos disponible. Como digo, estamos por debajo del potencial real que tenemos, lo sabemos y podemos acercarnos cada vez más a ese potencial. Pero para ello primero debes decidir hacerlo, debes comprometerte a seguir subiendo el listón de exigencia que te autoimpones. Verás, el tiempo que necesitamos para terminar una tarea es flexible. Y por ello, te aseguro que la mayoría de tareas que haces las puedes terminar en mucho menos tiempo. A esto se le conoce como la ley de Parkinson, según la cual el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que hay disponible para terminar esa tarea. Es decir, si tienes cuatro horas disponibles para terminar una tarea, pues lo más probable es que tardes cuatro horas. Sin embargo, si te reducen ese tiempo disponible a dos horas, entonces tardarás dos horas en terminar esa misma tarea. Por eso digo que el tiempo que necesitamos para terminar una tarea es flexible, pues dependerá de ese límite de tiempo disponible que tienes para terminar la tarea. Ya sea porque es un límite que te han impuesto, ¿vale? Te han impuesto un límite, o bien porque te lo autoimpones tú mentalmente. Estoy seguro que esto lo has podido comprobar en tu vida en múltiples ocasiones. Te acortan una fecha de entrega, o bien te quedan apenas unos días para terminar un proyecto para el cual tenías meses, y eso te hace espabilar y te hace ser mucho más productivo con el uso que haces del tiempo para conseguir terminar la tarea o el proyecto a tiempo. Pues bien, ahí tienes la prueba de que tu potencial productivo es mayor de lo que pensabas, ¿vale? Que en realidad, si el nivel de exigencia está ahí y los plazos para terminar aquellas tareas que te marcas son exigentes, entonces tú eres capaz de conseguirlo, eres capaz de ser más productivo y de aprovechar mejor el tiempo que tienes disponible. Por ello, para ser más productivo con tu tiempo, márcate límites temporales para terminar tus tareas diarias. Que sean realistas, pero a su vez que sean exigentes, para que te obliguen a salir de tu zona de confort a la que estás acostumbrado. Si en hacer una tarea normalmente tardas dos horas, entonces márcate como objetivo hacerla en una hora, y cuando lo consigas, que lo puedes conseguir, pues te has marcado un objetivo realista pero exigente, ¿vale? Cuando lo consigas, no solo habrás ganado una hora de tiempo, sino que ahora además sabes que si quieres, puedes ser más productivo con el uso que haces de tu tiempo. Y que ser más productivo no depende del tiempo que tienes disponible, sino de tu capacidad de trabajar y de aprovechar el tiempo que tienes. Cuando haces en 8 horas lo que podrías haber hecho en 4, has perdido 4 horas en tu día que podrías haber dedicado a otra cosa. Y cuando eso lo multiplicas a 7 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses al año, puede ser la diferencia entre conseguir tus metas o quedarte siempre a medio camino. ¿Quieres más tiempo? Entonces haz más con el tiempo que tienes. ¿No puedes hacer más? No me lo creo. Y tú también lo sabes, que si te pones en serio a trabajar en algo concentrado, puedes acortar los tiempos a los que estás habituado y así hacer más con el tiempo que tienes. Bien, implementa estos 3 hacks en tu vida y podrás aprovechar mejor el tiempo en aquello que importa y ser más productivo. Y si quieres más consejos prácticos para acelerar tus resultados, accede gratis a mi guía de productividad. Te dejo su enlace aquí mismo y debajo en la descripción. O bien, ve directamente a davidcantone.com barra resultados. Venga amigos, que vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo.